Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa Espectacular y emocionante aventura Del hombre increíble En su lucha contra una audaz banda de asesinos Jamás imaginada Los asesinos de la máscara roja Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Los asesinos de la máscara roja Estelarizada por Enrique del Castillo Carmen Manzano Esteban Siller Ofelia de la Fuente Roberto Araya Mauricio Álvarez Ricardo Lezama Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto de Víctor Fox Calimán Calimán Los claros ojos de Greta Gary quedaron fijos en la invitación que le mostraba a Sebastián San Pietro El tibio sol de la atardecer acariciaba la espalda desnuda de la hermosa joven Y ella no prestaba mucho interés a todo aquello que entusiasmaba a su cómplice Te das cuenta Tenemos una invitación para esta noche Iremos a divertirnos al casino de Maracaibo donde se reúnen grandes millonarios del mundo entero Y se rinde homenaje a Dirham Sin duda que la organización tiene planeado un buen negocio en ese lugar Dijeron que tendríamos unos días de descanso y ¿qué sucede? Llegamos esta mañana a Maracaibo y de inmediato empezamos a recibir órdenes Órdenes que no deben discutirse, sino cumplirse solamente Presiento que tendremos acción muy pronto en Maracaibo La organización trabaja deprisa y Estoy seguro que se está planeando un golpe precisamente en el casino de Maracaibo Sebastián guarda cuidadosamente la invitación en el bolsillo interior de su saco de verano Luego avanza hasta la cantina situada cerca de la terraza de la elegante suite Mientras la hermosa Greta se envuelve en la bata afelpada Disponiéndose a suspender su descanso interrumpido ¿Quieres beber algo? No, gracias ¿Qué sucede contigo? Quien te viera diría que te causa fastidio mi presencia Anda, acércate, ven aquí Voy a la ducha Si quieres que te acompañe esta noche, debo arreglarme y estar lista He dicho que vengas Greta se ha detenido Le irrita recibir órdenes Algo en ella se revela contra la autoridad de aquel hombre acostumbrado a ser obedecido Sin embargo, sonríe burlonamente al tiempo que avanza unos pasos hacia su cómplice y amigo Vaya Parece que tomas muy en serio tu papel de capataz Sebastián llena el vaso con whisky al tiempo que mira sonriente a Greta Ella se acoda sobre la barra de la cantina Y sus cabellos rubios caen como lluvia de oro sobre sus hombros Quiero que entiendas una cosa de una vez por todas Venimos aquí a cumplir una misión Formamos parte de una organización poderosa que puede incumbrarnos hasta lo más alto Lo más alto que puedas imaginarte ¿Hundirnos en un calabozo por el resto de nuestros días? Recibimos buen trato, lujo, confort, comodidad y dinero Mucho dinero Espero que no hayas olvidado que recibiste cinco mil dólares por tu trabajo en Río Ah no, claro Y ahora recibirás más porque la organización te tiene confianza Y dime Sebastián, ¿nos darán alguna medalla de honor? ¿O tal vez algún premio como los que suelen dar a los niños cuando estudian Se portan bien y obedecen las órdenes del profesor? No me gusta tu sentido del humor Y estoy segura que la organización jubila a los miembros cuando han llegado a la vejez O al menos llevan flores a su sepultura en el aniversario de su muerte ¿Quieres dejarte de ironías? ¿Y qué sucede cuando alguien no obedece? ¿Cuando alguno de los niños como tú se portan mal y desobedecen las órdenes supremas? ¿La organización les llena graciosamente el cuerpo de plomo y les regala un entierro de primera? ¿O simplemente los arroja al río con un papel escrito sobre su pecho? ¿Muerto por desobedecer las órdenes de la organización? ¡Basta! ¡Basta! Esto me parece ridículo Tú y todos los que obedecen a la organización Me dan la impresión de que son como esos... Esos monitos de circo que brincan y saltan Y ya hacen monerías cada vez que el domador mueve el ático ¡Basta! Sebastián arroja el contenido del vaso en el rostro de Greta El whisky baña aquel rostro hermoso que de pronto adquiere una expresión de furia Sebastián la aprieta con fuerza de la muñeca izquierda No me gusta tu sentido del humor, nena ¡Basta! ¡Más el tono! No comprendo tus ironías y burlas Y algún día puedo fastidiarme de ti y hacerte a un lado, ¿comprendes? ¡Me rompes el brazo! ¡Escúchame bien! La organización está satisfecha de nuestro trabajo Hemos cumplido bien y espero que pronto me den mayor preponderancia Nombrándome jefe de la división de Sudamérica Y no estoy dispuesto a perderlo todo por una de tus tonterías Repite esto, nena Voy a obedecer las órdenes sin protestar Y no a ser mofa de mi trabajo ¡Anda! ¡Dilo! 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 ¡Uy! ¡Anda! Voy a obedecer las órdenes sin protestar ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Y no a ser mofa de mi trabajo ¡Perfecto! Ojalá que lo cumplas Y ahora, arréglate Esta noche tienes que lucir muy hermosa en el casino Quiero que seas una digna acompañante mía La veja La veja El pequeño Solín permanece inmóvil con los ojos muy abiertos mirando a Calimán En solo unos segundos el hombre increíble lo tiene bajo su dominio hipnótico y... Olvida tus temores a mi camina Camina lentamente que nada te sucederá Despacio Despacio Sí Despacio Despacio El muchacho avanza lentamente mirando a Calimán Está bajo su poder hipnótico y paso a paso se acerca hacia el sendero de fuego que debe cruzar para ganar su libertad Los nativos miran fijamente a Solín Suena el tambor ritual Y el jefe de la tribu sonríe burlón El muchacho no resistir la prueba Caer sobre el fuego Y él morir Morir Calimán Se aparta del camino de Solín Y señala con la diestra hacia el sendero de brazas humeantes Adelante Solín Camina despacio Despacio No te resistas Estoy a tu lado Nada malo te sucederá Camina Es una orden Camina Sí Obedezco tus órdenes, Calimán Obedezco Solín da el primer paso en las brasas El fuego crepita alrededor de sus pies Pero el muchacho se conserva absolutamente tranquilo Su mente dominada por la fuerza hipnótica de Calimán No percibe el dolor Y Calimán lo guía mirándolo fijamente Despacio, Solín No te distingas Aleja de tu mente cualquier pensamiento de temor Despacio, Solín Despacio Los nativos miran con asombro a aquel niño Que ajeno a la sensación de dolor Camina con paso lento sobre las brasas El fuego crepita a su alrededor Sus pies se hunden entre las cenizas humeantes Y al fin Cruza al sendero Deteniéndose ya en suelo firme Perfecto, Solín Perfecto, lo lograste Julia de los dioses Muchacho, resistir prueba Con no haber duda Que junto con el hombre blanco Ser protegidos por el dios del fuego Calimán se acerca lentamente a Solín Mirándolo a los ojos El muchacho se conserva inmóvil Con la mirada fija y la expresión serena Calimán se aproxima más Y mirándolo a los ojos Estoy orgulloso de ti Mi pequeño valiente amigo Ahora Ya puedes reaccionar Tuena los dedos frente a los ojos de Solín Y el muchacho reacciona ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Los nativos espallan en gritos de asombro Señalando a Solín El muchacho está desconcertado Calimán, ¿qué sucede? Te felicito, Solín Caminaste por el sendero de brasas Has pasado ya la prueba del fuego Y has ganado tu libertad ¿Yo? Sí Pero, pero si no recuerdo nada Y... Calimán Mis pies están intactos No tengo ni una sola quemada ¿Cómo fue posible todo esto? Oh, Solín No trates de conocer Todos los secretos y poderes de la mente humana Recuerda, a veces La realidad es increíble Y lo increíble se hace realidad El jefe de la tribu avanza con paso lento Mirando a Calimán y a Solín Los guerreros entonan sus cantos rituales En honor del dios del fuego y... ¡Hombre blanco! Y seguir creyendo Que los de tu raza Ser cobardes Traidores Y asesinar Pero tú y muchachos ser diferentes El dios del fuego ha respetado sus cuerpos y sus vidas Y tapullos, respetar nuestra palabra Quedar en libertad Calimán sonríe sereno Solín aún se mira a los pies sin poder creer que ha caminado sobre el fuego Y el hombre increíble responde Noble jefe de los capullos Calimán te respeta como rey de estas selvas Y solo pido continuar mi camino rumbo al mar Voy hacia tierras muy lejanas Y navegaré río bajo hasta encontrar el gran mar del oeste Vete Calimán Huir de nuestras selvas Y para cuando el sol Ocultarse en el cielo todavía estará aquí Atacaremos para matarlos Vierte Calimán Que ahora ser libres Ixta Hala Ixta Hala Para la cárcel 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 A una orden del jefe Los cantos cesaron Los tambores dejaron de sonar, y cada uno de aquellos guerreros de la selva empuñaron sus arcos y flechas. Y el jefe exclamó en tono imperativo. ¡Irte, Calimán! ¡Ser libres! Pero si estar aquí cuando el sol se oculte en el cielo, ¡yo matarlo! Calimán sonríe sereno. Protege con la diestra al pequeño Solín y exclama al tiempo que avanza hacia la selva. ¡Ja, ja, ja! ¡En marcha, Solín! ¡Nos hemos ganado la libertad! ¡En marcha! ¡La Omega! ¡Ja, ja, ja! Calimán y el pequeño Solín corren entre la vegetación. Cada segundo que transcurre es de vital importancia. Han logrado salir vivos de la aldea de los tapullos, pero necesitan alejarse de ellos antes de que caiga la noche. ¡No te detengas, Solín! ¡Sigue corriendo, que debemos llegar al río antes de que el sol se oculte! ¡Pero cuesta trabajo! ¡Correr entre la selva! ¡Sí, pero no te detengas! ¡No te detengas! Los tapullos cumplen su palabra, pero también cumplen sus amenazas. No quisiera tener que lamentar un nuevo encuentro con esa tribu guerrera. ¡Vamos, Solín! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡No te detengas en comparación con la grandiosidad de la selva! Las sombras de la noche se van apoderando lenta, pero inexorablemente, de la selva. Cesan los gritos de las aves y los chillidos de los monos, y surgen los ruidos de la selva nocturna. El canto de los pájaros de la noche, el agudo silbido de la serpiente que busca su presa, el ronco rugido del jaguar en su madriguera, el monótono canto de la lechuza oculta en una rama desnuda, y dos sombras que avanzan vencidas por la fatiga. No puedo más. Creo que preferiría volver a caminar sobre el fuego que correr sin cesar por las selvas. ¡Lo logramos, Solín! ¡Lo logramos! La noche está sobre nosotros, pero estamos lejos ya de los tatuyos. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? Sígueme. Buscaremos un sitio para acampar. ¡Sígueme! Calimán avanza abriéndose paso entre el follaje. Solín hace un último esfuerzo y avanza detrás de su singular amigo. A corta distancia, Calimán aparta las lianas que le impiden el paso y señala hacia el frente. ¡Mira! ¡Oh, el río, al fin! Están de nuevo en las riberas del Chambivas. La luna se refleja en las aguas turbulentas de aquel río afluente del Amazonas, y Calimán señala hacia la angosta playa iluminada por la luz de la luna. Acamparemos aquí. Descansaremos el resto de la noche y mañana continuaremos la marcha río abajo. Creo que voy a dormir y no despertar en cinco días. Antes de descansar, tenemos que acondicionar nuestro improvisado acampamento. Voy a buscar ramas secas para encender una guiada, mientras yo me acerco al río para atrapar algunos peces que nos servirán de alimento. ¿Qué sucede? No hay peligro de que los tapullos vengan por aquí. No, Soli. Estamos fuera de su territorio, y además, recuerda que el río es lugar sagrado para los moradores de la selva. Difícilmente alguno de ellos se atreve a acercarse a las playas, sobre todo de noche. Andaré a buscar leña que no hay peligro. Sí, señor. Claro que ten cuidado con las serpientes venenosas. ¿Serpientes? Ajá. La naoyaca acostumbra acercarse a las riberas del río durante la noche. Busca el frescor de las playas para descansar y... Se irrita fácilmente cuando alguien las importuna. Así que ten cuidado. Sí, señor. Espero no encontrar ninguna naoyaca. El muchacho se aleja sonriendo tímidamente. Y Calimán se siente orgulloso de él. Mi pequeño y valiente amigo aprende cosas nuevas todos los días. Llegará a ser un hombre indomable a prueba de cualquier enemigo. Sí. Estoy orgulloso de él. Y Calimán se siente orgulloso de él. Y Calimán se siente orgulloso de él. Y Calimán se siente orgulloso de él. ð La hoguera da un calor agradable al pequeño Solín. Que tendido sobre las tibias arenas cerca del río, devora más que come el tercer pescado que Calimán ha atrapado utilizando una vara a modo de arpón. El optimismo vuelve al espíritu del muchacho que disfruta de aquel improvisado campamento a orillas del gran río Chambivas. Estos pescados son deliciosos. Ahora lo que necesito es dormir unas horas y... Cuidado Solín, cuidado. ¿Y ahora qué pasa? Calimán, ¿qué sucede? Espera. Algo se acerca a nosotros. He visto moverse algo entre esos arbustos. Si alguien se acerca a nosotros... Quedan inmóviles mirando hacia las sombras de la selva. Luego ven aparecer una figura humana que avanza hacia ellos. Mira, es la nativa que encontramos en la vía. La hermosa hija del jefe de los tatuyos, pero... ¿Pero qué hace aquí? La hermosa aborigen avanza mirando fijamente a Calimán. En sus labios carnosos y rojos aparece una sonrisa burlona. Calimán se incorpora al tiempo que dice... ¿Está? ¿Aina? ¿Nana? No esforzarte en hablar lengua tapullo. Yo poder entender tu lengua, hombre blanco. Bien, bien. ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién te ha mandado? ¿Tu padre? Yo venir. Porque tú gustarme, hombre blanco. Yo escapar de mi tribu para venir contigo. Yo estar siempre contigo, hombre blanco. ¿Cómo? ¿Y qué harás venir con nosotros? Pero te das cuenta que si tu padre sabe que estás aquí... ¿Vendrán a matarnos? No importar. Yo querer estar contigo, hombre blanco. Tú gustarme. Tú no dejarme nunca, hombre blanco. ¿Qué nuevos peligros acechan en las selvas misteriosas del Amazonas? ¿Calimán y Solín podrán algún día regresar a la civilización? ¿Qué golpe prepara la organización de la Máscara Roja en Maracaibo? ¿Qué audaz afraco se avecina con la misma destreza acaso del cometido en Río de Janeiro? ¿Qué haces? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Los Asesinos de la Máscara Roja. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer... ¡Ahí está! El Hombre Increíble La más peligrosa, espectacular y emocionante aventura del Hombre Increíble En su lucha contra una audaz banda de asesinos jamás imaginada Los Asesinos de la Máscara Roja Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán Los Asesinos de la Máscara Roja Estelarizada por Enrique del Castillo Carmen Manzano Esteban Siller Ofelia de la Fuente Roberto Araya Mauricio Álvarez Ricardo Lezama Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto de Víctor Fox Calimán Calimán El murmullo de la selva nocturna semeja a un extraño canto de la naturaleza aletargada por las sombras de la noche La hoguera da un calor reconfortante al pequeño Solín Que satisfecho, después de devorar más que comer Tres pescados que Calimán ha atrapado utilizando una vara a modo de arpón Permanece recostado en las tibias arenas de la playa El descanso hace que se olviden los peligros vividos aquel primer día en las selvas del Amazonas Calimán permanece inmóvil Sus azules ojos están fijos en la vegetación que los rodea como regimiento de fantasmas inmóviles Su sentido del oído altamente desarrollado percibe algo Espera Solín, no te muevas ¿Qué sucede? Shh Calimán mira fijamente hacia unos matorrales Y su expresión es como la del tigre al acecho del enemigo Algo se acerca Percibo el ruido de un cuerpo que se arrastra allí entre esos matorrales Yo no veo nada ¿Serán los zapullos? No Mira Ven surgir de entre las sombras La figura de una mujer hermosa cubierta apenas con piel de caguar Calimán identifica de inmediato a la inesperada visita Es la hija del jefe de la tribu de cuerdas ¿Sí? ¿Qué estará haciendo aquí? La hermosa nativa avanza mirando fijamente a Calimán Su cuerpo juncal se estremece en cada movimiento con agilidad y ritmo de una gacela que se acerca al abrevadero Sus labios carnosos y rojos como herida sangrante dibujan una sonrisa dulce Y Calimán se incorpora Está Calimán no 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 hablar en lengua tapullo Hombre blanco Yo entender tu lengua Bien, bien Entonces podrás decirme que haces aquí Vamos, ¿quién te ha mandado? ¿Tu padre? Yo venir Porque tú gustarme, hombre blanco Yo escapar de aldea para venir contigo Yo estar siempre contigo, hombre blanco Pero, ¿te das cuenta que si tu padre se entera que has escapado y estás aquí, vendrán a matarnos? No importa Yo querer estar siempre contigo, hombre blanco Gustarme Tú no dejarme nunca, hombre blanco Pocas veces Calimán Se ha desconcertado ante la presencia de una mujer Y esta es una de ellas Sus azules ojos están fijos en el rostro de la nativa Que a su vez sonríe con expresión infantil Mientras sus manos morenas como cinceladas en bronce Acarician lentamente el reciotórax del hombre increíble Yo caminar siguiendo tu huella Yo seguirte siempre Chiquilla, pero ¿te das cuenta de lo que dices? Creo que te has dejado impresionar por... Tú gustarme Tú decir, ¿yo gustarte? ¿Yo gustarte? Negarlo sería una gran mentira Tienes la belleza misma de la selva En tus ojos está el embrujo de una tierra salvaje E invencible Y tu voz Es como el canto del río que se abre paso entre las rocas Y salta entre las cascadas Sí, eres muy hermosa Y cualquiera será inmensamente feliz a tu lado, pero... Debe regresar a tu aldea No, no Si eras lista, nadie notará tu ausencia Y mañana estarás entre los tuyos Si tú no quererme, hombre blanco Yo a matar La mega La actitud de la hermosa nativa cambia de pronto De mostrarse dulce y sumisa Se transforma en una pequeña fiera armada de filoso cuchillo Que sostiene cerca de su pecho Si tú no quererme, hombre blanco No, yo matar ¿Matar? ¿Matar? Oh, no ¿Serías capaz de hundir ese cuchillo en mi techo? No, yo matar a mí Yo matar a mí Yo no querer vivir si hombre blanco me desprecia Creo que no te das cuenta de lo que haces, pequeña Debe regresar Debe regresar No, dime Bonita es La sonrisa de un niño La aurora que Que enciende De rojo el horizonte La palabra que alaga los sentidos La voz que arruye en la noche La inocencia de una caricia de adolescente ¿Mmm? Bonita ¿Ares tú? Los hermosos ojos de la nativa Se abren desmesurados Como tratando de captar de una sola vez La presencia de Calimán Que surge como un príncipe en medio de la noche Su voz cálida, serena y varonil Llega como un murmullo excitante A los oídos de la joven salvaje Que lo mira extasiada Bonita también Es tu actitud Tu impulso de rebato De confesar un sentimiento puro Que anida en tu alma Revelas que te gusto Y que quieres venir conmigo Por los caminos de la aventura Y en tu confesión No hay maldad Ni prejuicios Que solo anidan en las almas mezquinas De la civilización La nativa No comprende aquellas palabras Un tanto filosóficas Pero mira a Calimán con la veneración semejante A la que se mira una ilusión Actúas por instinto Como el tigre que busca sustento para las crías Como el ave que codija sus polluelos en la noche de borrasca Como el cervatillo que sabe encontrar el rastro del mantial para saciar su sed No, Calimán no puede odiarte pequeño Pero Calimán Tampoco puede llevarte consigo Un viaje tan largo Hacia el gran río del oeste ¿Comprendes? No No, no entiendo palabras de hombre blanco Pero me gusta voz de hombre blanco Me gusta Calimán sonríe divertido Se da cuenta que resultarán inútiles todas sus palabras para convencer a la hermosa nativa Y termina por suspirar resignado Bien Entiendas o no mis palabras Debes regresar ahora mismo todo el día No Pues no te queremos aquí Al amanecer iniciaremos largo viaje por el río, ¿entiendes? Te seguiré Ya atravesaremos las selvas Don Daní del Jaguar Y no me detendré a ayudarte si caes en un pantano Te seguiré Y si tienes hambre te dejaré morir Te abandonaré en la selva para que el tigre clave sus colmillos en tu cuerpo Te seguiré Te seguiré Te seguiré El pequeño Solín mira con enfado a la nativa Diciendo entre dientes ¿Es cerca como una mula? Calimán hace un gesto de enfado Luego La nativa se estremece y ¿Qué te pasa? Oh, sí, ya veo Estás medio muerta de frío y cansancio ¿Quieres comer algo? Sí, sí Sin esperar más Se sienta junto a la hoguera Y arrebata de las manos de Solín un pescado apetitoso Y empieza a comerlo con ansiedad Solín se rasca la cabeza al tiempo que comenta Con su singular amigo Creo que no vamos a deshacernos de ella fácilmente No, no Al fin mujer es caprichosa Pero muy bonita Oye ¿Qué sucederá si su padre y los demás de la tribu descubren que ella está aquí? Bueno Dos cosas únicamente La primera La primera que Es que consideran que ella ha hecho una buena elección conmigo Y entonces Ordenen que me quede para siempre en la tribu ¿Debieras? Ajá De acuerdo a las costumbres de los tapullos No podríamos ya abandonarla al día ¿Y la segunda situación? ¿Cuál es? Que su padre considere que nosotros se nos raptaba a su hija Y entonces Nos maten a flechazos No Sí, sí Así que te darás cuenta mi pequeño amigo El peligro que significa tener a esta hermosa nativa a nuestro lado Ya está comiéndose todo el pescado Bien, Solín Creo que por ahora debemos aceptar su compañía Espero que mañana recapacite y comprenda que debe regresar a su aldea Es bonita, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí Sí, es demasiado hermoso Bien, Solín Debes dormir ahora mismo Mañana nos espera una dura jornada y debes descansar para tener fuerzas A ver si no nos despertamos con toda la tribu encima Acusándonos de secuestro Bueno Que descanses, Calimán Que el sueño reconforte tu cuerpo y tranquilice tu espíritu, Solín Buenas noches El muchacho se aleja buscando un sitio cerca de la hoguera para dormir Calimán observa sonriente a la hermosa nativa que al fin termina de devorar el quinto pescado ¿Cuál es tu nombre? Ixtacuma Ixtacuma Que en lengua tapullo significa Flor de río Bien, pues mi nombre es Calimán 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 Tu hombre blanco, Calimán Bonito Bonito Música 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 La Vega Lejos del esplendor de las selvas amazónicas, en el suntuoso casino de Maracaibo, Greta Gary y Sebastián San Pietro, los hábiles delincuentes que tan audazmente han llegado aquella mañana, se internan por los grandes salones del casino, confundidos entre la multitud aristócrata, que rinde culto a Birkham. La hermosa rubia mira con desgano hacia las mesas de bacará y ruleta, donde los apostadores se mueven nerviosos y coloca un cigarrillo en su larga boquilla de ámbar. Sebastián acciona su encendedor automático y bajo el resplandor de la flama amarillenta, mira a su cómplice y amiga. ¡Uff! ¡Qué gesto de fastidio te acompaña esta noche preciosa! Creo que eres la única mujer que puede aburrirse en un sitio tan especial como este. Estoy divertidísima. Resulta de lo más agradable venir al casino obedeciendo órdenes misteriosas para cumplir una cita con no sé quién, para planear quién sabe qué golpe. Tranquilízate. Sí. Hemos venido obedeciendo órdenes, pero pronto sabremos el motivo. Alguien aquí en el casino hará contacto con nosotros. La organización lo tiene todo dispuesto. Y solo nos queda obedecer. ¿La organización nos permite al menos jugar a la ruleta? Calma, niña, calma. Bien sabes que los juegos de azar son engañabobos. Debemos esperar un tiempo prudente y te aseguro que alguien vendrá a darnos instrucciones. Me parece que me regreso al hotel a dormir. No quiero que... Quédate quieta donde estás, nenita. Métete esto en la cabeza. Estamos cumpliendo una orden. No sé cuántas veces tengo que decírtelo. Esto no es una diversión, es un trabajo. Algún día me voy a cansar de recibir órdenes misteriosas y voy a agarrar el primer avión al fin del mundo. Me reservas asiento, ¿quieres? Greta fuma nerviosamente mientras Sebastián hunde las manos en los bolsillos mirando a su alrededor. Están ahí obedeciendo órdenes secretas. Sebastián sabe que son vigilados por miembros de la organización, pero ignora lo que va a suceder. Ven. Iremos al bar a refrescarnos la garganta con un buen trago. ¿La organización nos permitirá beber un martini? No fastidies, ¿quieres? Avanzan hacia el lujoso bar y Sebastián recorre con la mirada a los clientes acordados sobre la barra. Greta se acomoda con gesto de fastidio al tiempo que un hombre cruza junto a ellos. Perdón, lo siento. ¡Imbécil! Otro poco y me hace caer. No sé por qué tiene que haber gente tan torta. Calma, querido, calma. No vas a enfurecerte por el simple hecho de que alguien tropiece contigo, ¿verdad? No, no, claro que no. Lo cierto es que yo también estoy molesto por este silencio. Bueno, ¿qué diablos pasa? ¿Por qué recibimos órdenes y...? Espera, ¿qué sucede? Alguien... Alguien dejó un papel en el bolsillo de mi saco. Sebastián descubre un papel hundido en el bolsillo superior de su smoking y lentamente lo despliega ante sus ojos. Sin mensaje. Escucha. Ahora, le sugiero juegue a la ruleta. Es interesante y a veces hay buenas ganancias. Vaya, vaya. Esto es un mensaje de la organización. ¿Pero cómo llegó a tu bolsa? El tipo ese que fingió tropezar conmigo, topa. Y lo hizo para dejarme este mensaje en el bolsillo. No me fijé en su cara. No sé quién es. Un miembro de la organización, sin duda. Te lo dije, ¿recuerdas? Pues, la organización piensa en todo y lo dispone con esa actitud asombrosa. Ahora ya recibimos la orden y debemos ir a jugar a la ruleta. ¿Pero qué significa ese mensaje? Le sugiero juegue a la ruleta. Es interesante y a veces hay buenas ganancias. Pronto lo sabremos. Lo cierto es que vamos a recibir órdenes precisas. Y será precisamente en la mesa de la ruleta. Vamos, nena. Ay, maldito seas tú y la organización. El fuego de la hoguera se extingue. Calimán y el pequeño Solín duermen envueltos en las sombras de la noche. De pronto, el hombre increíble se incorpora súbito. ¿Qué? ¿Qué es esto? Queda inmóvil unos instantes sostenido en sus recios y musculosos brazos con la mirada fija hacia las selvas. Sus ojos brillan intensamente. Solín, despierta. Despierta, muchacho. ¿Qué sucede? ¿Ya amaneció? No, no, no. Aún es de noche, pero... Ella nos ha abandonado. ¿Ella? ¿Qué? Está comada. La hermosa nativa. Ah, ¿es verdad? No la veo en ninguna parte. Eso es lo de menos. Lo importante, lo grave, lo peligroso, es que los tatucios están sonando sus tambores. ¿Sus tambores? Sí. Yo no escucho nada. Recibo el eco de los tambores sonando en la selva. Vienen hacia acá. Seguramente han descubierto la ausencia de la nativa y vienen a buscarlos. Exactamente, Solín. El jefe de la tribu pensará que la hemos secuestrado y ahora viene a recapturarnos. Pronto. Tenemos que escapar ahora mismo. Los tapullos caerán sobre nosotros. ¿Y ella desapareció? Creo que todo fue una trampa para matarlos. En marcha, Solín. Tenemos que alejarnos de aquí cuanto antes. Sufrirán un nuevo ataque de la tribu del Amazonas, los tapullos. La nativa los ha traicionado. ¿Podrán continuar su peligroso viaje a través de las selvas amazónicas? ¿Qué órdenes recibirán la hermosa Greta y Sebastián para un nuevo delito en Maracaibo? Gracias. 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 Gracias.